Mamita, ¿qué opinas respecto del Día de la Mujer? Es un día muy importante porque la mujer fue la de ser mujeres madres. Y eso es un trabajo que nadie te lo enseña, que nace del corazón. Así que, felicidades para todas las mujeres de Chile. Gracias, mamita. Cuéntale, ¿tú algo que te costó estudiar? Bueno, en mi época era un pecado estudiar a la mujer. No nos daban las oportunidades, no nos daban los huecos, no nos daban las matrículas. Entonces era una lucha constante. Afortunadamente mi padre era un gran hombre, fue un gran hombre. Y él me ayudaba. Sigue nomás, sigue nomás, me decía. En cualquier idea que tenía me decía, sigue nomás, siga bien, vamos por buen camino. Bueno, yo te apoyo. Así que yo tomás abuelo para que te voy a decir que no. Imagínate que cuando entró a estudiar Derecho, los profesores le decían, huele a menstruación la sala de clase. O le tiraban un huevo que hasta el día de hoy lo tenemos guardado, es un huevo de madera que era para surcir calcetines. Entonces se lo pasaban porque las mujeres eran para surcir, para criar, para simplemente ser un adorno. Entonces siempre reconocemos en la mamá esa valentía, porque ella fue absolutamente una persona que rompió con todos los esquemas. Ella tuvo moto, tuvo una vespa. Ella manejaba y se vestía de hombre para poder llegar a Melipilla. Ella transgredió mucho, mucho, mucho. Fue una persona que estudió, que trabajó, que colocó una empresa en ese entonces. Entonces yo creo que tener la suerte de tener una mamá, una suegra, una amiga, un personaje. La verdad es que a uno la hace que no tenga ninguna posibilidad de claudicar frente al tener que estar al frente de. Así que ella es el role y se le agradece. Ahora que dijo Marcelita todo eso, me acordé que en la casa me decían Don Silvio. Toda mi familia, ya llame a Don Silvio a almorzar, vaya a Don Silvio. Porque era tan adelantada para esa época. Que no encontraba nada más genial que ponerme Don Silvio. Así que fue la que rompió paradigmas. Entonces es lo que necesitamos en esta época. Que nosotras y todos nos atrevamos a cambiar las cosas. Porque las cosas no son así. Pueden cambiar. Así que una tremenda mujer. Bueno, yo pienso que lo más importante en este minuto, creo que los femicidios es algo que está sucediendo grave en este minuto y que no se hace nada. Entonces yo creo que eso es como relevante y que tiene que cambiar. O sea, no podemos que en el 2021 todavía nos estén matando. Eso no debería ser. Gracias. Gracias.